la doctora laura flores es especialista en medicina interna médica del trabajo máster en ciencias de la salud y seguridad ocupacional internacional y docente investigadora y consultora el auditorio es suyo doctora laura cómo están buenas tardes a todos me escuchan bien imagino que sí bueno un gusto saludarles a todos muchas gracias nilza por invitarme para esta para este conversatorio entonces como tenemos un tiempo limitado voy a hablar de lo que es seguridad en hoteles en tiempos del cob y 19 antes de empezar con lo del cob y quisiera hacer unos conceptos macro conceptos grandes referencia a lo que se quiere se refiere los riesgos laborales en el sector hotelero entonces recordemos verdad que cada puesto de trabajo cada lugar de trabajo entonces presenta riesgos laborales en el caso del sector hotelero el sector de hostería tenemos unos riesgos específicos que hay que manejar entre ellos tenemos todo lo que tenga que ver los riesgos ergonómicos con respecto a postura forzada manipulación manual de carga todo el riesgo que tiene que ver con el sector gastronómico verdad tanto si uno tiene adentro un restaurante o tiene un servicio si uno tiene adentro un restaurante un servicio de me avisa parece que hablo muy bajo un ratito ahí está mejor entonces si tiene un servicio restaurante o si todo lo que tenga que ver con el sector de de alimentos dentro del mismo sector sabemos que eso están asociados a la manipulación de alimentos y sabemos que todo el riesgo que implica la manipulación de alimentos entra en todo un gran sector de estudio que es muy interesante muy interesante muy importante y sobre todo trabajarlos de la forma más técnica posible los otros riesgos que tenemos en hoteles son los riesgos de seguridad asociada a todas las condiciones que tienen que ver con la infraestructura de un hotel verdad a la forma las escaleras a pisos bueno todo lo tenga que ver con infraestructura prevención de incendios el otro riesgo asociado se refiere a los riesgos químicos las sustancias químicas que se puedan utilizar sobre todo en el sector que realiza todo lo que es la limpieza de las diferentes de las diferentes áreas o sectores del hotel y también tenemos podemos no recordar los riesgos psicosociales estos riesgos psicosociales sobre todo son asociados a diversas formas de trabajo que tienen los trabajadores del sector hotelero como por ejemplo trabajar por turno estos trabajos nocturnos el trabajar la atención a personas en sí que implica una cuestión emocional importante ahora y otros factores psicosociales que podemos ir viendo entonces esto es solamente para una introducción grande de cuáles son esos riesgos que podemos encontrar en el sector del hotelero por supuesto que obtenemos otros más pero que serían los más importantes bueno en referencia a lo que tenga que ver con nuestra el tema que el cob y 19 para empezar les quiero comentar que el cob y 19 sería también un riesgo para nosotros en este caso sería un riesgo biológico tuvimos ya ante otras pandemias por supuesto que sí desde que la humanidad está acá desde que él tenemos la evolución con todo lo que son bacterias virus animales plantas han habido diversas formas de pandemia con diferentes afectaciones a la humanidad entera acá podemos ver algunos casos que ocurrieron en el desde 1900 hasta hasta este hasta el 2020 verá por supuesto en este caso nos tocó un coronavirus existe existían seis coronavirus causantes de enfermedades en humanos ahora con este nuevo tenemos un séptimo coronavirus que causan enfermedades en humanos este se llama sarcos 2 síndrome respiratorio agudo grave y la enfermedad que se llama que produce se llama copie 19 esto les colocó porque es importante entender que la enfermedad escobie 19 y que el virus se llama sarcos 2 por supuesto pariente del sarcos 1 como nos manejamos de que tenemos esta pandemia verdad en realidad no todo lo que hacemos en el ámbito ocupacional laboral en todos los sectores donde estemos trabajando donde estemos compartiendo donde estemos haciendo diversas tareas actividades se basan en una serie de decretos creo que todos conocerán que probablemente nunca un riesgo biológico una enfermedad un riesgo a la salud haya ocasionado tantas normativas nuevas que tenemos y este es un caso de esto fíjense la cantidad de decretos que hemos tenido desde el mes de marzo en que empezó en que empezó todo este tema de la pandemia del cobi bueno algunas cuestiones biológicas que es importante entender para entender cómo este riesgo biológico que para empezar el contagio es a través de la principal fuente de contagio es por contacto directo de una persona infectada donde estemos a menos de un metro de distancia por más con una interacción de más de 15 minutos la persona expulsa las gotitas o micro gotas o gotículas de saliva y eso puede venir a parar en la otra persona esas micro gotas o gotículas de saliva entonces ingresan al cuerpo a través o vía respiratoria nariz garganta o por la vía ocular en la otra vía de ingreso y si o sí necesitan secuestrar una célula de la garganta para replicarse ustedes pueden ver acá en amarillo el virus y en azul la célula de la garganta del virus tratando de ingresar dentro de la célula de la garganta que otra cosa es importante porque esto enfatizo porque todos los mecanismos de prevención que trabajamos en los diferentes lugares depende fundamentalmente de la forma de contagio tenemos otros riesgos que se contagian de otra forma entonces utilizamos otros mecanismos de prevención entonces entender cómo se comporta este virus es fundamental para saber qué medidas debo de tomar para no contagiar fíjense que las gotitas de un estornudo pueden viajar hasta dos metros ok vamos a tener diferentes sintomatologías fiebre lo más frecuente fiebre toseca fatiga ese que se llama yucuacane o cansancio dificultad para respirar son los tres síntomas más frecuentes la enfermedad se va a desarrollar en forma leve en 80 por ciento de las personas algunas van a y que no requieren internación va a requerir aislamiento en su casa domiciliario o lo que está usando mucho ahora que son albergues un 14 por ciento va a tener un sistema severo y va a requerir internarse en un hospital y un 6 por ciento va a tener un sistema mucho más grave y va a requerir una unidad de terapia intensiva acá tenemos las tres formas de contagio ha habido una última evidencia que ha salido esta semana de la cds de eeuu pero básicamente la principal forma de contagio es como dijimos anteriormente a través de contacto directo con una persona a menos de un metro de distancia por una interacción de más de 15 minutos también existe la probabilidad de contagio a través de manos o superficies contaminadas sobre todo su segunda que es mucho más más mucho más infrecuente y también en algunos tipos de lugares sobre todo en hospitales servicios tenemos una una un contagio que es a través de que se llama aerosol oportunista pero eso no lo tenemos en todos los sectores así que cero estrés en la mayoría esto es para mostrarles cómo la tos de una persona o el estornudo genera diferentes micro gotículas partículas que tienen diferentes tamaños menos de 5 micras más de 5 a 10 micras y estos tienen diferentes velocidades está todo medio la velocidad hasta dónde va hasta dónde viaja entonces todos los mecanismos de pre y para cada enfermedad diferente esto es para coronavirus pero tenemos otras formas para otras enfermedades otra cuestión importante es la duración del coronavirus en superficie acá tenemos diferentes tiempos de duración pero entonces plástico cinco días papel 45 madera cuatro días cristal cuatro días acá una cosa importante que el virus viva cuatro días en papel o cuatro días en cristal no quiere decir que eso sea infectante que eso es fundamental que yo encuentre a rn viral no quiere decir que eso le enferme a las personas al tocarlo eso es otro tema de cuestión otra cosa fundamental que es el que el periodo de incubación empieza recién en los cinco días 5.1 días 97 por ciento de las personas van a desarrollar síntomas dentro de los 11 días de haber tenido el contacto con la persona infectada y 99 por ciento lo harán dentro de los 14 días fundamental como estamos hablando de una cuestión ocupacional el cobi 19 podemos considerar que sea una enfermedad profesional eso lo dejo que vayan pensando en su bueno demos un ejemplo que están trabajando en el sector hotelero haciendo una atención al cliente reciben se contagian a través de una de su tarea específica dentro del hotel entonces pueden puede ser eso una enfermedad profesional entonces les dejo eso con la pregunta y al final vamos a responderlas cuáles son las medidas preventivas en los lugares de trabajo y en para trabajar medidas preventivas trabajamos todo lo que es la ley las normas tenemos un montón de regulaciones en paraguas en todo lo que se refiere a salud y seguridad del trabajo esto es solamente para mostrarle la legislación fíjense todo lo que hay y los tópicos o que abarca cada una de estas legislaciones y regulaciones si quieren profundizar más estoy a las órdenes entonces con todos estos temas acá les puse la página también a partir de toda esta pandemia se generan diferentes directrices a través del ministerio de salud pública y bienestar social que sería el órgano el ente rector en este caso el otro ente rector del ministerio de trabajo empleo y seguridad social los dos han trabajado en conjunto con diversos protocolos que es lo que hoy se está aplicando en los diferentes lugares de trabajo entremos directamente a la jerarquía de control del riesgo en este caso para trabajar la prevención para evitar que nos contagiemos tenemos una jerarquía de control del riesgo esta jerarquía viene ya de la organización internacional del trabajo y tenemos de controles más efectivos a controles menos efectivos entonces dentro de los controles por supuesto más efectivos que eliminan el riesgo sería no ir a trabajar en este caso siempre hablamos de lugar de trabajo cosa que eso es imposible ustedes saben que muchos lugares de trabajo optaron por hot working teletrabajo verá no es no va a ser este el caso del sector hostelería que si requiere ver a que las áreas críticas estén trabajando a full dentro del lugar de trabajo después tenemos las medidas de ingeniería fíjense cómo van disminuyendo la efectividad las organizativas las administrativas y las medidas de protección personal las medidas de protección personal 100 son siempre las últimas en el orden de jerarquía quiere decir que son las menos efectivas por lo cual todo lo que hagamos anteriormente es fundamental para evitar que nos contagiemos o adquiramos la enfermedad solamente para recordarles que este sarco no es un coronavirus es un riesgo biológico para nosotros y tenemos una clasificación de riesgos biológicos los que existen los más malos los más malos y los más buenitos podemos ver del 1 al 4 los más malos están en el grupo 4 ok que nosotros solamente tenemos hantavirón paraguay los otros no lo tenemos y en el grupo 3 está el sarcos 2 en este caso todavía sigue en este grupo pero pero yo creo que va a ir al grupo 2 cuando tengamos vacuna o tratamiento que porque no tiene una alta letalidad hay otros virus que son mucho más letales como trabajamos las medidas de prevención en cuanto a la evaluación del riesgo es fundamental que yo determine cuál es la evaluación del riesgo en mi lugar de trabajo en este caso de hostelería para terminar cuáles son mis medidas preventivas tenemos exposiciones de alto riesgo de moderado riesgo y de bajo riesgo básicamente dentro de lo que es el sector de hostelería tenemos dos grupos pueden estar en un lugar en exposición de riesgo de moderado para aquellos sectores hosteleros u hoteleros que están funcionando hoy como albergues o sea aquellos lugares que están teniendo pacientes covid positivos o que están viniendo del extranjero para guardar la cuarentena obligatoria correspondiente en este caso como nosotros sabemos que hay pacientes covid positivos es la exposición sería de riesgo moderado y en aquellos hoteles o sectores hosteleros cualquiera sea su nivel su complejidad donde no tenemos casos confirmados y o sospechosos por lo menos que sepamos verá entonces va a ser una exposición de bajo riesgo esto es para tomar las diferentes medidas preventivas que deben de hacerse verá que son los niveles de bioseguridad de acuerdo al riesgo cada nivel de riesgo requiere una medida preventiva específica un ratito y recordemos verá acá en bajo riesgo que nosotros por diferentes decretos se ha determinado que todos los lugares de trabajo deben utilizar este tapabocas o mascarillas quirúrgicas le voy a mostrar al final un poquitito de eso si de tapabocas o mascarillas quirúrgicas una cosa a tener fundamentalmente en cuenta en los lugares de trabajo es los trabajadores especialmente sensibles a aquellos que tienen alguna patología alguna enfermedad crónica que esté bajo tratamiento y que debemos de tomar también conductas diferentes para empezar la organización preventiva en el lugar de trabajo tiene varios actores acabamos de ver diferentes actores hay algunos que ya estaban y otros que se formaron actualmente con este COVID uno de ellos son los agentes de salud y seguridad para COVID-19 formados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que están haciendo diferentes cursos para formarse en estos y después tenemos el equipo bipartito de respuesta a la pandemia que también son del lugar donde uno trabaja son nombrados por el empleador por el representante verá y a partir de ahí ellos deberían implementar todas las medidas preventivas estas medidas preventivas a modo así grande verán entonces hablamos de eliminar el riesgo todas las medidas de ingeniería todas las medidas organizativas administrativas de protección personal la vigilancia en salud y los riesgos psicosociales entre las medidas de ingeniería tenemos dos principalmente todo lo que tenga que ver con barreras físicas ok que es distanciamiento físico a través de acrílicos, pamparas, diferentes tipos de dispositivos que nos permitan asegurar la distancia la otra barrera de ingeniería es la ventilación ok que eso va a depender de cada lugar de trabajo verá de cómo esté el sistema de ventilación esto se puede ahondar más pero les digo a grandes rasgos todas las medidas administrativas tienen que ver también con que nosotros aseguremos la distancia desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al lugar de trabajo ahí entra todo lo que sea transporte en el acceso al lugar de trabajo donde todo lo que es control de temperatura formar fila, evitar aglomeraciones y también el uso de instalaciones comunes y dentro del lugar de trabajo otra cuestión importante es la formación información todos los lugares de trabajo deben tener formación información suficiente con una cierta carga horaria que ya acá les coloco lo que implica esa formación para evitar garantizar la distancia física entre trabajadores y evitar aglomeraciones también tenemos una serie de medidas o factores verá que tenemos que trabajar en cuadrilla homework y turnos rotativos trabajar en equipo la otra medida en las medidas de limpieza y desinfección solo recordar que limpieza no es lo mismo que desinfección la gente se confunde la limpieza es una eliminación por acción mecánica con o sin uso de detergente y en la desinfección yo utilizo un agente químico un agente físico para eliminar microorganismos del lugar ok importantísimo las sustancias químicas desinfectantes no pueden ser usadas en humanos ok yo veo que le echan a todo el mundo cualquier cosa solo tenemos algunas sustancias aprobadas para uso en humanos en piel humana como antiséptico todo lo demás que es desinfectante es para uso en superficies porosas y no porosas ok cuáles pueden ser usados todos saben que el hipogrito de sodio es el más usados entre 0,1 a 0,5 después tenemos pero no son solo eso tenemos una gran cantidad de compuestos químicos tenemos más de 130 compuestos químicos aprobados para el caso de COVID-19 acá les dejo un pequeño listadito tenemos que tener nuestro protocolo de acuerdo al tipo de equipo que yo tenga recordar siempre ver la indicación del fabricante o si nos vamos a destruir o dañar nuestro equipo también saber cómo hacer la dilución ok esto está en todos los lugares en todas las redes no es tampoco nada nuevo pero por ahí a veces yo sé que la gente se equivoca la vida de desinfección no están aconsejadas para estos niveles sobre todo para el sector hostería las medidas de higiene personal yo creo que seguramente les entran a ustedes por todos los sistemas de información que tenemos todo lo que tiene que ver con lavado de manos, etiqueta respiratoria, el manejo de la ropa qué hacemos con la ropa, cómo lo lavamos las medidas de protección personal va a depender del tipo de riesgo que tengamos en el lugar de trabajo una cosa importante tenemos diferentes tipos de dispositivos acá tenemos las mascarillas quirúrgicas los respiradores y los cubrebocas de tela o tapabocas de tela que para nosotros no son equipos de protección individual en sí sino simplemente son esos son cubrebocas o tapabocas después tenemos mucho más complejos diferentes tipos de respiradores con diferentes tipos de protección de acuerdo al tipo de riesgo es fundamental que si uno elige sea una mascarilla respiratoria una mascarilla quirúrgica un tapabocas saber cómo utilizarlo saber cómo desecharlo saber cómo lavarlo y también el tiempo que debemos usarlo en cuanto a los trabajadores especialmente vulnerables que tengan la enfermedad crónica desarrollamos una planilla de evaluación de riesgo que nos permita determinar de acuerdo a cada tipo de riesgo así la enfermedad está controlada o no controlada qué hacemos con el trabajador le dejamos en el mismo lugar hacemos homeworking, teletrabajo hacemos una relación en el lugar de trabajo o sea hay muchas maneras de hacer este tipo de aislamiento de acuerdo a la enfermedad y con esto ya voy terminando todas las que hacemos en caso que haya un contagio en caso de aparición de síntomas imagino que esto ya lo habrán trabajado pero recordad que tenemos ya unos protocolos simplemente acá les voy a mostrar ya establecidos por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Trabajo ¿ok? y último las medidas, los riesgos psicosociales es importantísimo recordar y por eso yo no uso el término de distancia social se habrán dado cuenta yo uso distancia física ¿por qué? porque conservar los afectos conservar todos los vínculos que tenemos desde otras formas de interacción es fundamental para evitar el estrés el pánico el miedo y todo lo que nos llevo esta pandemia y respondo a la pregunta en el caso podemos considerar una enfermedad profesional en el COVID-19 si yo lo adquiero trabajando si se puede considera ya la OIT lo considero las regulaciones de Argentina ya salió un decreto diciendo que sí ¿verdad? y bueno y de otros países así que no solamente del riesgo biológico en sí sino también de un estrés postraumático porque ha habido casos sobre todo en los sectores de trabajo esenciales y bueno hasta acá mi presentación y bueno después quedamos para las consultas más adelante muchísimas gracias Nils muchísimas gracias doctora les recuerdo a todos los participantes mantener en silencio sus micrófonos y al término de la presentación estaremos respondiendo a las consultas que se llevan a través del chat en esta segunda parte quiero invitar a la licenciada María Centurión como próxima disertante ella es egresada de la facultad politécnica de la carrera de licenciatura en hotelería estudió didáctica universitaria y realizó cursos sobre formación y evaluación de proyectos en la facultad politécnica además cursó un diplomado sobre dirección estratégica de negocios gastronómicos en la escuela administración de negocios de la edad ella es docente de la facultad politécnica realiza trabajo de asesoría para unidades de hospedaje y locales gastronómicos en asunción y posee una amplia experiencia profesional en el rubro turístico hotelero y gastronómico el auditorio es tuyo María muy buenas tardes a continuación les proyecto un material mediante el cual les presentaré el tema a tratar el día de hoy los hoteles que están en funcionamiento actualmente son los denominados hoteles salud los cuales operan de una manera distinta a lo habitual especialmente a lo referente a las funciones del departamento de gobernancia ya que se rigen por protocolos establecidos por el ministerio de salud es decir los procedimientos de trabajo en áreas como habitaciones son diferentes por ejemplo el pasajero debe hacerse cargo de la limpieza diaria de su habitación él debe limpiar su habitación los amenities son colocados en bolsas selladas de manera a asegurar de que nadie más haya tocado o usado esos productos y otra variación es la del lavado de blanquería y ropa del huésped una vez por semana por eso es que hoy les quiero hablar de las medidas de higiene y seguridad en tiempos de COVID desde la perspectiva del departamento de gobernancia los procedimientos de limpieza y desinfección existen desde hace tiempo por ejemplo la gobernanta siempre estableció en sus manuales procedimientos de limpieza para cada parte de la habitación cada parte del baño procedimientos de limpieza profunda para ciertos puntos y procedimientos de desinfección de ciertas áreas o zonas del hotel es decir que el departamento de gobernancia de hoteles hace muchísimo que tiene estructurada y planificada la limpieza y desinfección especialmente aquellos hoteles pertenecientes a alguna cadena hotelera con los que el departamento de gobernancia esté bien establecido pero de ahora en más todos los hoteles deberán adoptar unos estándares de higiene más rigurosos a los a los que ya se venían utilizando previamente a la aparición de la pandemia para este nuevo proceder la gobernanta como líder y su departamento como ejecutor serán más que nunca los pilares fundamentales para la aplicación de las nuevas medidas de higiene y desinfección la medida más importante es planificar y evitar toda improvisación teniendo en cuenta las realidades de cada establecimiento la realidad de cada establecimiento me refiero a que puede ser un hotel un hotel ejecutivo como puede ser una posada turística o un hotel rural y es por eso que debemos tener en cuenta los recursos materiales humanos y procedimentales la gobernanta como cabeza de este departamento propondrá alternativas aplicables para esta nueva situación en la que la bioseguridad deberá prevalecer en cuanto a recursos humanos el estado de salud de los trabajadores se deberá vigilar diariamente el estado de salud de cada uno por ejemplo si llegan con tos fiebre síntomas de gripe si tienen alguna enfermedad de base que los haga vulnerables para esta nueva situación o sean adultos mayores de manera a tomar las medidas más eficaces para cada caso luego tenemos la buena comunicación y capacitación constante al personal del departamento es decir capacitarlo permanentemente sobre las medidas a aplicar ya sean recomendaciones del gobierno o cualquier variabilidad en los procedimientos internos ya existentes el siguiente es promover hábitos de higiene en el espacio laboral por ejemplo promover el lavado de manos la desinfección de alzados el uso de tapabocas cofia definir el lavado de uniformes del personal por cuenta del hotel de manera a asegurar la utilización de ropa no contaminada dentro del establecimiento que puede ser una de las medidas también a aplicar en cuanto a recursos materiales definir nuevos productos y elementos de limpieza a utilizar sabemos que en el departamento de gobernancia existe un un abanico grande de productos utilizados ya que hay diferentes tipos de superficies pero teniendo en cuenta las recomendaciones del ministerio de salud por ejemplo el alcohol al 70% se podría incluir o el hipoclorito al 5% después tenemos invertir en trajes especiales de bioseguridad especialmente para casos en los que el personal tenga un trato muy directo con el huésped que no sabemos hasta cuándo actualmente lo usan los hoteles salud pero no sabemos si eso esa práctica va a tener que continuar la sostenibilidad en cuanto a presentación de amenities muchos hoteles venían tratando de disminuir la cantidad de desechos que se producían con el uso de presentaciones llamémoslo mini de productos para uso del huésped como los amenities pero con esta nueva situación se verán obligados a volver a ellos en los hoteles estaban muchos hoteles estaban utilizando los dispensers de shampoo de acondicionadores que eran recargables y de otros productos pero ahora con esta nueva situación y para para dar una para brindar tranquilidad y seguridad al huésped se verán obligados a volver a las mini presentaciones ya que de cierta forma este modo de presentación es sabemos que es menos sostenible pero es más segura en cuanto a procedimentales procedimientos organizar los turnos para evitar la aglomeración de personas organizar los turnos por ejemplo de almuerzos del personal del área organizar los trabajos dividiendo bien la cantidad personal con las áreas a limpiar para que no estén aglomerados en un solo lugar permanente comunicación con todo el personal del hotel sobre las disposiciones establecidas o la modificación de estas mantenerlos siempre siempre comunicados informados controlar la entrada de empleados a zonas internas del hotel con aquí me refiero por ejemplo al personal de áreas públicas como los jardineros guardias valet parking que deban ingresar a los vestuarios al comedor del personal u otra zona interna para estos casos se deben hacer cumplir las medidas establecidas de seguridad e higiene para servicios tercerizados reforzar el control de ingresos a los mismos al establecimiento siguiendo los protocolos en este caso nos referimos al personal totalmente ajeno al hotel quienes son contratar contratados para realizar trabajos específicos como limpieza de vidrios en el caso de edificios muy altos el retiro de escombros en ocasiones en que estemos realizando mejoras en el hotel o la reparación de algún equipo en particular si bien para estas ocasiones también ya existían procedimientos de control por ejemplo de la identidad de la gente ajena al hotel que iba a entrar horarios específicos de trabajo tercerizado y normas en cuanto al uso de uniformes dentro del hotel igual de con esta nueva situación todos estos procedimientos se deberán reforzar nuevas prácticas en cuanto al uso de trapos o paños para la limpieza en habitaciones si bien las gobernantes suelen tener el máximo cuidado sobre los distintos tipos de superficies a limpiar en un hotel ya sean vidrios espejos madera mármol televisores o teléfonos identificando estos trapos para cada caso ya sea por colores por etiquetas o por texturas a partir de esta nueva situación estos cuidados serán más extremos todavía quizás opino yo mi opinión personal quizás se deba tener un juego de trapos exclusivo por habitación de modo a no contaminar otras zonas otras habitaciones u otras zonas aunque esto al igual que todas las reformas o medidas que se requieren ahora significarán un costo un costo elevado para los hoteles intensificar la limpieza de superficies u otros elementos de permanente utilización por ejemplo dentro de la habitación limpiar más los escritorios las mesitas de luz los controles los controles actualmente en los hoteles salud están forrados con un plástico igual eso se limpia se va a tener que limpiar o cambiar quizás todos los días intensificar la limpieza de esos puntos por ejemplo los placares los picaportes de puerta después limpieza calendarizada o continua de los filtros de aparatos de ventilación si bien ya se tiene se manejan los hoteles los calendarios de limpieza y mantenimiento de zonas y equipos para para esta nueva coyuntura digamos no nos tocará hacer mucho más seguido si se hacía una vez por semana una limpieza o un mantenimiento se harán dos veces o tres veces y si se hacía mensualmente quizás se haga dos o tres veces al mes colocar menos accesorios decorativos en la habitación me refiero a vasijas cuadros adornos que por el diseño que tengan podrían tener alguna ranura o ser porosos que acumulen que puedan acumular suciedad bacterias difíciles de quitar por el diseño en sí y para concluir el departamento gobernancia desde antes de la reapertura del hotel debería adaptarse a las nuevas medidas y estar preparado para el momento en que vuelvan a operar poniendo en práctica todos los mecanismos de seguridad e higiene requeridos teniendo en cuenta que el pasajero optará elegirá aquellos establecimientos que demuestren acciones preventivas y proactivas en cuanto a la higiene y seguridad muchas gracias por su atención el mercado local está en capacidad de producción y de calidad para satisfacer las cantidades de amenities que se requieren en los establecimientos hoteleros teniendo en cuenta que muchos hoteles ofrecen amenities importados y la situación económica y el contexto hoy hace difícil eso la realidad que la realidad es que es es limitada es limitada la cantidad de proveedores de amenities pero yo creo que aprovecharán este esta situación o este momento para para poder adaptarse a la cantidad que va a requerir el sector hotelero a partir de ahora sí otra consulta que nos ha llegado se reducirá la cantidad de habitaciones por camarera con todo esto es parte del ratio de la habitación debería de ser una una de las medidas debería de ser una de las medidas por justamente por protección al personal y para para que esta limpieza y esta desinfección de habitaciones y zonas sean realmente reforzadas si bien ya se venían haciendo bien teníamos procedimientos se tenían revisiones y supervisiones de todas las zonas fue los trabajos de las mucamas en este caso van van a tener que usar más tiempo aún para hacer cada habitación y eso requerirá tener un poco más de personal para poder cubrir toda la cantidad de áreas a limpiar bueno esta consulta creo que es para la doctora habla sobre el reducido el recepcionista aquella persona le explicó a la doctora que está fuera del ámbito de la hotelería que atiende a los pasajeros que ingresan y que están en constante circulación dentro del hotel ya que ellos normalmente trabajan en horarios de tres turnos de ocho horas sí no escuché la pregunta si el tiempo de permanencia del recepcionista debe ser reducido ya que normalmente trabajan durante tres en tres turnos en jornadas de tres turnos ya bueno muy buena pregunta eh los diferentes ámbitos laborales eh han reprogramado sus horarios laborales justamente para disminuir eh para disminuir la la probabilidad de contagio y disminuir como dijimos asegurarnos para que tengamos mayor espacio y mayor tiempo verdad para que los trabajadores no estén expuestos al COVID-19 en este caso para el sector hotelero en el caso de recepcionistas eh no hay cambios en cuanto a lo que es la carga horaria en sí ok cambios en realidad en cuanto a la carga horaria no existen lo que sí existen es eh trabajar más en cuadrillas ok o trabajar eh como dicen algunos lugares donde por ejemplo nosotros tenemos una tanda de recepcionistas que están lunes hacen lunes miércoles viernes no que estén en contacto entre sí todo el tiempo para poder lograr eso probablemente requerimos más personal y también a lo mejor requerimos una distribución diferente de la carga horaria eso es lo que se recomienda en general para todos o sea que las personas que están todos los días tratar de disminuir las personas que están todos los días en contacto de lunes a viernes de lunes a sábado de como sea la cantidad de horas que le corresponden a cada turno la hora no sé si respondí la pregunta en sí ahora estamos en la fase 3 una cosa importante la fase 1 y la fase 2 requerían disminuciones de carga horaria ok estamos en la fase 3 y la fase 3 prácticamente todos los turnos se han vuelto ya los normales anteriores excepto en algunos casos específicos como shopping restaurant y algunos tipos de comercios pero en general los horarios se han vuelto normal yo en este caso yo recomendaría en el caso de restricción que se tienen que tomar todas las medidas preventivas en este caso trabajar las medidas de ingeniería ok las barreras físicas y la parte de ventilación que son de entre todas las medidas las que nos dan más protección gracias doctora pilar consulta en qué porcentaje aumentó la inversión en productos de limpieza y la implementación de los nuevos procedimientos no no escuché bien disculpe pilar consulta en qué porcentaje aumentó la inversión en productos de limpieza y la implementación de los nuevos procedimientos hablamos de hoteles sí exactamente sí el porcentaje exacto no no podría decirle porque actualmente los hoteles que están en funcionamiento son los hoteles salud entonces decir un porcentaje que haya crecido en el sector ahora en este momento es difícil mencionar ya que no todos no todos están en operando actualmente pero sí supongo que habrá subido bastante y habrá subido pero no en el sector exactamente en este momento yo creo que después cuando empiecen a operar los hoteles sí vamos a notar vamos a poder vivir mejor si es que en el sector qué tanto ha crecido ese porcentaje otra consulta profesora María se está teniendo alguna política para la adquisición preferentemente de productos de limpieza nacional o de industria nacional y cada hotel tiene sus políticas existen ya proveedores que se están que están poniendo dentro de su variedad de productos los los que cumplen las medidas establecidas por el ministerio de salud pero las políticas en sí depende de cada establecimiento el ministerio de salud lo que hace es recomendar que por por ejemplo lo del alcohol del 70% lo del hipoclorito lo del fenol pero las políticas de compra de productos depende de cada de las políticas internas de cada de cada establecimiento y si pertenece a una cadena también las políticas de la cadena bueno esta consulta creo que es para ambas estantes con su uso de las áreas públicas piscinas terrazas de parte de los pasajeros está permitido en los hoteles actualmente o se prohibió no actualmente no los hoteles salud permiten que el huésped esté solamente dentro de su habitación ni siquiera los pasillos pueden utilizarlo entonces no están habilitados ni la piscina ni los gimnasios ni nada o sea están establecidas ciertas normas específicas para para los hoteles salud en los cuales el uso de áreas públicas está totalmente prohibido así mismo totalmente ok el tiempo de permanencia de las mucamas va a ser más reducido pregunta Pilar no yo creo que al contrario el tiempo de permanencia de la mucama quizás aumente por lo menos unos 10 a 15 minutos más dentro de la de la habitación siempre dependiendo de qué tipo de habitación sea quizás sea una habitación check out que requiere requiera más más detalles que una habitación ocupada o una habitación desocupada y que requiera un retoque nada más verdad entonces pero ahora con estas nuevas reformas y como le mencioné hace rato muchos muchos procedimientos que ya tenemos establecidos deberán ser reforzados entonces requerirá un poco más de tiempo de las mucamas dentro de las habitaciones durante el trabajo otra consulta que nos llega va a haber un certificado visible para el huésped para que vea al llegar y sepa que ese hotel está certificado para operar bajo las normas sanitarias tenemos algo al respecto pero sí sé que en otros países ya se están estableciendo hasta líneas aéreas destinos turísticos también están estableciendo algo algo así como un sello de de zona libre de virus o de del covid verdad o zona recuperada o zona que está apta para para poder para poder ser visitada verdad en el caso de los hoteles pasa lo mismo pero actualmente nosotros a nivel nacional todavía no tenemos un comunicado oficial al respecto en cuanto a sello de calidad fuera del establecimiento así como como preguntan verdad de poner una una placa que diga esto y aquello tenemos dos últimas preguntas eversárate consulta en muchos hoteles es común ver habitaciones triples y hasta cuádruples cómo afecta la pandemia a este tipo de habitaciones ya que dentro de la misma se encuentran muchas personas se puede vender este tipo de habitaciones si es una una buenísima pregunta yo creo que se van a vender y hasta cierto número de de camas disponibles dentro de la habitación no sé si permanezca la cuádruple pero si se van a tener que vender simplemente se tendrán que aplicar nuevas medidas para esos casos quizás tengan que ser todos de un mismo grupo ustedes saben que existen hoteles en los que se comparten habitaciones también con extraños verdad las camas libres pero en el caso en los casos más habituales son familias las que las que suelen reservar este tipo de habitación o grupos específicos de amigos de deportistas yo creo que si van a seguir se van a seguir vendiendo pero bajo normas específicas de higiene y seguridad últimas consultas existe una lista de las cuales de cuáles son los hoteles que funcionan como hoteles salud si existe una lista existe una lista y creo que van aumentando cada vez más también porque se les se les dio una capacitación se les hizo una evaluación y de a poco se van agregando en distintos puntos del país si hay una lista y la tiene la senatur así es si para reforzar un poquito la tiene senatur el ministerio de salud pero creo que no está a disposición del público por la reacción que existe en la comunidad sobre los enfermos de covid una consulta para la doctora porque las mascarillas de tela que se hacen actualmente no son consideradas equipos de protección bueno no son consideradas equipos de protección por qué para considerar un equipo de protección individual debe cumplir una función en este caso les había mostrado tres tipos de mascarillas tres tipos de elementos que utilizamos hoy en día los cubrebocas de tela las mascarillas quirúrgicas y los respiradores en este caso los requisitos de que no ingrese el riesgo dentro del del área respiratoria son las N95 y las PTF2 o FF3 que son las azules que ustedes habrán visto seguramente la ven bastante son las PTF2 y las PTF3 esas hacen que el riesgo biológico en ese caso partículas menores 0.5 micras no ingresen en la vía respiratoria lo que hace hoy un cubrebocas de tela es lo siguiente yo tengo y si yo tengo algún tipo de bueno quiero estornudar entonces o incluso al hablar y voy a eliminar esas micro gotículas entonces lo que hace es retener esas micro gotículas en la tela ok en la tela hay diferentes tipos de cubrebocas de tela algunos tienen un filtro o sea hay un montón de variedades últimamente pero si tengo una persona enfrente mía a menos de un metro de distancia y la persona es por dispositivo y empieza a hablar toser estornuda y depende de la carga viral que tenga eso puede entrar sí o sí en mi vía respiratoria porque el nivel de protección es muy muy bajo de las mascaras de los cubrebocas de tela solo servirían para retener si es que yo soy eh si yo estoy teniendo una toga o un estornudo y fíjense que en los protocolos ustedes miran los protocolos del Ministerio de Salud y todos los protocolos internacionales si tenemos si tenemos una persona COVID positiva en ese caso no hay que darle mascarillas de tela sí o sí hay que darle mascarillas quirúrgicas mínimas ok por el nivel de protección no son equis para nosotros porque no el riesgo igual puede seguir entrando dentro de la persona si uno de los huestes presenta síntomas durante su estadía ¿cómo sería el procedimiento del hotel con el Ministerio de Salud o cuenta con un médico a su disposición? yo le puedo responder yo le puedo responder como organizativamente como ahí si no sé si la licenciada quiere agregar eh todos los casos de sospechosos sintomáticos con un solo síntoma dos o tres más sintomas que yo les mostré listadito todos deben manejarse de la misma forma que es llamar al 154 todos de donde venga la persona sea de acá sea de allá entonces una vez que se determina el 154 a través de la eh de la conversación telefónica la gradedad y los síntomas entonces tenemos diferentes grados de actuación en una de ellas si es solo fiebre no se toma la prueba y se espera unos días más a ver qué pasa con la persona a menos que venga de una zona de riesgo o esté dentro de algún contacto haya tenido afuera o esté dentro de algún grupo de contacto específico o un albero alguna cosa si es que eh tiene dos síntomas de los cuales fiebre más todo fiebre más viña si ya se le toma la prueba en forma inmediata y todos los siguientes pasos que se van haciendo siempre es a través del 154 puede contar en la empresa con su hotel puede tener seguro médico con su médico todo eso pero eso en realidad es parte del proceso del manejo en sí del caso siempre es a través del ministerio de salud de salud de salud de salud de salud y les invito a seguir nuestros próximos encuentros eh vuelvo a recalcar que se encuentra disponible en la página web de la facultad el la los videos de los conversatorios anteriores y en breve tendremos la placa donde eh están los contactos de las disertantes desde ya muchas gracias por su participación y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad